Y a fin de potenciar el material agropecuario, esto en la región de Huancayo, en Ayacucho, perdón, el ministro de Agricultura, Luis Guinoquio, y el presidente regional, Wilfredo Oscorima, han suscrito un convenio de cooperación intergubernamental. Con esta firma, el Ministerio de Agricultura asistirá al gobierno regional en la ejecución de proyectos y programas, así como promover la gerencia rural y el acceso a la tecnología de los pequeños productores. Similar convenio macro ha suscrito anteriormente el Ministerio de Agricultura con las regiones de Lambayeque y de Huánuco.